¡Fuelo y ronda! ¡Que empiece! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Hora de ajustar cuentas! ¡Eso te pasa! ¡Esto es todo por ahora! ¡Hora de ajustar cuentas! ¡Puedes hacer esto, ¿verdad? ¡Hora de ajustar cuentas! ¡Me voy! ¡Esto es todo por aquí! ¡Viva la presión! ¡Esto es todo por aquí! ¡Esto es todo por aquí! ¡Hora de ajustar cuentas! ¡Ahora de ajustar cuentas! ¡Esto es todo por aquí! ¡Esperto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenemos un vencedor! ¡Y pronto final! ¡Que empieces! ¡Poneré en fin! ¡Esponderás ante la justicia! ¡Déjame! ¡Empujón divino! ¡Apájate! ¡Espíjame! ¡Espíjame la presión! ¡Empujón divino! ¡Empujón divino! ¡Empujón divino! ¡Déjame! ¡No sé! ¡Espíjame la presión!